esto es lo que vamos a necesitar para hacer la crema para las fresas con crema vamos a estar utilizando toda una lata de leche condensada, leche evaporada, sour cream o crema ácida y heavy whipping cream bueno me van a poner todo lo que es la lechera en un recipiente en un bolo que tengas vamos a usar una de estas cucharas que usamos para la sopa para agarrar el sour cream miren vamos a echar una, dos, tres y están siendo cucharas generosas acuerden también que ustedes lo pueden probar y si creen que le falta más sour cream o de otras cosas ustedes se lo ponen es a gusto también de ustedes aquí Sheila la hace así y así es como nos ha gustado vamos a usar un tercio de taza de heavy whipping cream esta crema está bien 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 rica con la misma tacita pues va a medir la leche evaporada ocupando esta crema con las fresas congeladas porque a ella le gustan más las congeladas pero también lo puedes hacer con las fresas naturales frescas eso es a tu gusto es que lo bueno de esta crema es que tú lo puedes hacer a tu gusto si no te gusta tan dulce pues quítale un poquito de leche condensada ay leche aquí mami y la tacita también quiere revolverla nosotros vamos a ocupar esta marca de fresas que vienen congeladas pero también está la opción de usar las fresas naturales o las fresas congeladas que vienen en bolsa eso depende de tu gusto nosotros usamos estas así vienen congeladas miren lo que hace Sheila es que las pica un poco si la meten unos segunditos al microondas es más fácil para que las piquen así y nosotros nos las comemos en el mismo botecito y miren así es como quedan estas fresitas pero esa crema está bien rica bien rica está súper recomendada bueno y así queda esta recetita es muy rápida bien rica bien rica y y y y y